Muy bien, y el 5 de diciembre se realizará una nueva edición de los premios Florencios 2022 en esta fecha redonda porque es el 60 aniversario, bueno, en 1962 se inauguraba. Tenemos a Alejandro Martínez Sabio y a Sebastián Mandela que son los conductores oficiales. Sebastián en la denominación, perdón, en los Florencios para niños y Alejandro en el de adultos. ¿Qué tal? ¿Adultos? Bueno, en realidad a decir general. Sí, los no niños. Los no niños. Bueno, gracias por la invitación, acá estamos. Un placer. Contento de poder participar en esta ceremonia que es tan importante, bueno, que es el premio más importante para el teatro. Así que estamos muy contentos. Y que decíamos, ¿no? Los Florencios para niños ya fue, fue una ceremonia que compartimos con Sebastián en la Sala Cita Rosa. Y bueno, el resto va a ser el 5 de diciembre y lo primero que se me ocurre preguntar es un poco eso, ¿no? ¿Cuándo y por qué se divide el tema de los espectáculos para niños? Bien, en un momento se hacía juntas las ceremonias, después se dividió creo como un tema también de lo largo que se hacía. Y bueno, pero ahora lo que se trata este año es de retomar esa energía de que la fiesta es única. El hecho de que también estemos aquí juntos también en la representación de ambas fiestas es por eso porque se quiere resaltar de que, sí, como dijiste, teatro para adultos. Queda raro decir teatro, porque aparte no es teatro infantil y está hecho por niños, es teatro que también se hace para adultos. Y muchos actores adultos hemos estado y están en obras para niños. Entonces, si bien se hace en dos días diferentes por una cuestión de tiempos y si no sería una ceremonia de cuatro horas, pero la idea y todo desde Actu se ha organizado este año como que es una fiesta única y bueno, y en el 60 aniversario es lindo volver a retomar eso de unificar las dos. Claro. ¿Qué significa para actores ser parte de la ceremonia de los Florencios? Él está hace más años que usted en esto. No, bueno, y además está nominado, es muy raro eso también de conducir y estar nominado. Es como raro, mira, a mí cuando me lo propusieron, ya estoy del 2018, hace cuatro años, y compartiendo con Cintia Caballero en la parte de la conducción de los dos, y la verdad que es como, yo siempre dije, bueno, es un actor que está haciendo ese rol, pero dentro de un lugar donde, sí, me trato de sentir cómodo entre colegas, ¿me entendés? Pero sí es una cosa, entre una mezcla de rara, pero también es muy lindo, porque yo lo hago de una manera muy descontracturado y también quiero ser yo, no me quiero hacer él, ¿viste? No, claro. Él es algo muy solemne porque no es la idea tampoco. Buenas noches, como es que. Claro, no, quiero ser yo mismo haciendo eso. Por suerte, hacemos una muy buena combinación con Cintia Caballero, que desde hace cuatro años como que tenemos esa, ¿viste? Sí, esa química ahí. Esa química que no nos vemos todo el año, pero ahí nos vemos y funciona. Y la verdad que sí, es algo raro porque a veces te toca, claro. Siendo actor, me ha pasado a veces que estoy nominado y que, bueno, el primer año estuve nominado por el unipersonal Oscar Wilde y lo gané. Y era una cosa rarísima porque yo el primer año que conducía y también, viste, también pensaba, la gente va a pensar que porque conduzco, yo que sé estas cosas, ¿qué pasa? Claro, ya se sabe el premio. Pero después está, hace cuatro años que sigo haciendo obras y después no me nominaron más, así que bueno, esto para que la gente no diga. Pero ahora sí, ahora tenés... Ahora estamos en la obra que estoy haciendo, que es una comedia, en la obra que sale mal tenemos varias nominaciones. Yo no, pero sí, la comedia, el elenco. Pero sí, es inevitable que suceda porque siendo actor que estamos trabajando todo el tiempo, puede pasar que estemos nominados. No, pero además lo que te decía es que vos estás conduciendo el premio a tus colegas dado por quienes te critican a vos y a tus colegas. Totalmente. Es una ensalada rarísima. Y yo por a veces no estar muy de acuerdo con muchas cosas. Claro, por ejemplo. Me pasará. Porque como dijo María Rosa Carvajal, la presidenta de Actu, el día de la ceremonia de nominaciones, es muy subjetivo el premio. Convengamos que son siete personas que nominan, que para ellos lo mejor es esto, que vos podés estar de acuerdo o no. Muchas veces me pasó a mí como actor que estoy de acuerdo y otras veces no estoy de acuerdo. Con lo mío o con el resto. Te pasa como público, a mí me ha pasado, vas a ver una obra que la vio un amigo o una amiga que tiene ese material, a mí no me causó nada de gracia, yo me estornillé de risa. Sí, sí, y además también hay una cuestión a la que se enfrenta el jurado de Actu, bueno, que son un número pequeño, no es como por ejemplo en la entrega de, por decir algo que la gente en casa ubica, la entrega de los Oscars, son como 5.000 integrantes, entonces ahí hay como un abanico mucho más grande. Casi democrático. En lo que hace Abtra con premios a la televisión en Argentina, también es un jurado de notables muy extenso. Acá son personas que trabajan voluntariamente, que eso es un poco lo que yo le digo a la gente que no sabe de esto, y a los propios colegas que a veces dicen, ah, pero ¿por qué no vinieron? Son personas que también tienen sus trabajos y que tratan de ir a la mayor cantidad, pero a veces ni siquiera pueden concurrir los siete que están involucrados en la nominación. En la parte de la de niños, que fue la que condujimos y que no nombré a Valeria Maraj y que también hizo la conducción conmigo y los que lo vieron ya en pantalla de Canal 5, que se emitió, que te tenía vos también ahí en el BAC. Así que bueno, en esa son cuatro los jurados integrantes y a veces las obras son tres días tal obra, cuatro días tal obra, o la moda que hay ahora de una vez a la semana. Entonces no pueden ir ese día. Hay tanta obra, el otro día decían, hay tantos espectáculos, que es muy difícil que ellos puedan a ver si es ver todo, porque el que va solo los jueves, el que va solo los sábados, ¿cómo haces para ver? Por suerte hay una gran oferta teatral, que eso es buenísimo que suceda, pero a veces es difícil. Y yo decía incluso el otro día que hacía en el Living, en el programa de Canal 5, la columna que recomendaba comedias, la obra que sabe mal, el secuestro y demás, hablaba de que, no sé si hubo tantas comedias nunca, como después de la pandemia. Ha habido un auge, ha habido un auge, estoy de acuerdo. El tema de las comedias, la gente se quiere reír, la gente se quiere divertir. Paso el chico de las que estoy yo también, ahora que es el sábado y domingo se hacen las últimas. Servicio XL, que va hace cuatro años, Servicio XL está hace cuatro años y es comedia, y ha funcionado casi sin publicidad, por el boca a boca, y pasaba antes de la pandemia y después de la pandemia se reforzó. Entonces ahí también, cuando dijimos hacer que la muerte no se pare, que es la otra que también termina este domingo, fue como que dijimos, hagamos comedia, y está funcionando bien. La de él, que es la obra que sale mal, también está funcionando, son las que corren el boca a boca. Una obra muy de drama, te puede encantar, te puede gustar, pero la gente no sale con el mismo énfasis. Entonces ha sido un año muy fructífero, no solo acá, en España también, en Argentina, de que las comedias, de hecho están viniendo en barcos de comedias. Barcos de Argentina. Yo creo que la gente quiere salir, quiere divertirse, la gente que lo agradece. Para hacer un buen momento, divertirse. Claro, pero trasciéndolo, por ejemplo, a esta ceremonia de los Florencios, doña Ramona, entre otros es Fernando Amaral, que cerró con el informe imaginario, con teatro agotado, con 300 personas. Y también comedia. Comedia. Comedia, por favor, que volvieran a hacer el informe imaginario. Una divina, yo la vi, como espectador, tengo amigos ahí, estuvo excelente. Bueno, el año pasado, vos estuvieron ahí presentes, ¿no? Yo lo vi, estaba en España, lo vi por la tele, pero el discurso que dio Graciela Rodríguez, defendiendo el rubro de comedia en la ceremonia del año anterior, fue increíble, o sea, algunos decíamos, sí, es eso lo que hay que decir. Porque siempre hubo, y ahora que está el Florencio, que así lo entendieron los curados de Actu, pero no estuvo siempre. El curado de los Florencios, creo que es bastante nuevo, hace ocho años, nueve. La comedia fue muy ninguneada siempre, porque uno piensa hacer reír, y hacer reír es mucho más difícil, en mi caso particular, que hacer drama. Es mucho más difícil. Encontrar el tiempo en la comedia, encontrar el humor, encontrar si es una comedia de humor inglés, como la estoy haciendo en otras comedias. O Molière, cada comedia es muy distinta, y no es tan fácil hacerlo, ¿viste? Pero está bueno que esté diferenciado, y haya premio para comedia. Para mí yo creo que sí, porque no es lo mismo, claro, vos estás en una comedia, no podés competir con otra gente que está haciendo, un actor que esté nominado por comedia, no es lo mismo que otro actor que está haciendo, yo qué sé, un drama, ¿entendés? Ahora este año, por ejemplo, no siempre se da, Carlos Rompani está nominado a mejor actor por drama, y a mejor actor de comedia por Forever Young. Es una comedia musical. Sí, sí, sí. Pero claro, pero está como actor en comedia. Claro, claro. Porque el registro por las zonas por las que pasa son diferentes. Entonces está, obviamente, el mismo actor puede hacer las dos cosas, pero es un premio más. Entonces al ser un premio más abre más el abanico. Y este año se agregó, que está buenísimo, la categoría elenco de comedia, que antes no estaba. O sea, antes era mejor espectáculo de comedia, dirección de comedia, actor de comedia, actriz de comedia, pero este año está elenco de comedia, que también está buenísimo también que esté. Me parece que la comedia también, que tenga el lugar que tiene que tener, ¿me entendés? Claro. Me parece que los premios, que esté también diferenciado, que esté aparte, me parece que está buenísimo. Que es para darle relevancia. Se para darle relevancia. Y bueno, como decías lo de Graciela Rodríguez, que hace años que hace comedia, bueno, muchas cosas que ella decía que había hecho y que nunca tuvo 64 años y todo llega. Y a Florencia. Y más allá de lo que estamos hablando, decíamos, bueno, está bueno también como repasar la importancia, porque decíamos, por un lado, bueno, es muy discrecional, es un jurado honorario de pocas personas que tiene que tratar de ver todo lo que pueda, en fin. O sea, hay muchas críticas al respecto de cómo, pero al final a todo el mundo le importa. O sea, está bueno repasar como la importancia de la Florencia. Es el único premio que tenemos acá, que hay para el teatro. Te podrías discutirlo, podrías estar de acuerdo o no. Pero es el único premio que tenemos, es el Florencio. O sea, me parece que tenemos que valorarlo. La gente que diga que no le importa, mis colegas, yo tengo varios que dicen, no me importa, pero está Laura nominada y son los primeros en poner la promoción, pero es el Florencio. Bueno, el año pasado también Gabriel Calderón hizo un chiste al respecto de que él se había enojado hace como 15 años cuando le entregaron uno y después dice que no lo nominaron más, entonces que ahora solo iba a hablar bien del jurado. Decía eso. Porque claro, yo no me enojo, a mí no me pasa, creo que vos tampoco no sos de alentarte si no te nominas. Bueno, te podrás parecer justo o injusto. Exactamente. Pero hay gente que sí que se irrita y despotrica, pero después se reconcilia cuando es parte de la nominación. No te podés enojar porque no estabas tu obra nominada este año y pensás que tendría que estar, pero a los dos años te nominan porque otra obra, y bueno, son maravillosos los críticos. Pero un año, no, fíjate que injusticia, que injusticia. Y bueno, es parte de este juego, es como pasa con todos los premios, supongo. Lo que sí es bueno es que haya un premio porque yo lo he hablado con compañeros. En el 2018 yo les hice, me junté justo con alguno de los integrantes de Actu y les transmití, pero en una buena, la crítica, y me decían, ¿y por qué no venís a ayudar? Y dije, sí, es verdad, porque para criticar ayudemos. Que fue la ceremonia la que vos condujiste por primera vez en 2018. Sí, que fue en el Radisson. Ahí va. Y yo ayudé en la producción del de niños y dirigí, terminé dirigiendo la ceremonia. Entre otras cosas, se fue cambiando el premio. El premio antes era el de niños. Era un duende, después por la pandemia se hicieron de acrílico porque no había rubros. Y este año, por primera vez, se logra que el material del que está hecho, el Florencio de adultos, sea el mismo, la misma forma y todo, en el de niños. Que eso también es emblemático, porque vuelve a reforzar el concepto de que es una fiesta única y que es tan digno el teatro para público adolescente, infantil, que es el de adultos. Es un único Florencio, su Florencio es el mismo y tiene que valorar los dos. Y que además, como yo decía en ese momento, no, para criticar entremos a ver qué pasa, por qué funciona lo que creemos que está mal dentro de la asociación o no, o dentro de la ceremonia o no. Y claro, uno empieza a ver qué dificultades hay. Y tratamos de subsanarlas. Ahora, Diego Facheli, que hay que nombrarlo muchas veces porque es el artífice de todo esto, Diego Facheli. Tanto en 2018, cuando trabajamos juntos, como ahora, que yo no pude entrar a ayudar, más que desde la parte de la conducción, se ha tomado un trabajo enorme en conseguir sponsors y oficiantes, y agradecemos especialmente a esta casa, Canal 5, porque gran parte del sponsoreo que se consiguió para financiar todo lo que implica la ceremonia fue gracias a la televisación. O sea, esto también es un negocio, y tanto un canal como medios que nos apoyen necesitan del apoyo económico, y para eso se consigue el sponsor, pero los sponsors se consiguen si hay visibilidad. Entonces ahora está la página de los Florencio, para los que quieran seguirlo, que es Premios Florencio en Instagram. En Instagram. Y va a ver todas las nominaciones, porque son un montón. Son muchísimos, son 25 categorías. Claro, en la ceremonia de nominaciones hubo muchos reconocimientos, plaquetas para instituciones, para personas, para teatro del interior. Bueno, eso puede entrar en la página, porque se va a ver todo, está todo lo que son los reconocimientos que se hicieron, y todo lo que es la gente que fue distinguida. Y lo bueno, como él decía, que también que esta ceremonia sea también televisada, que este año va a ser en vivo por Canal 5, la verdad que nosotros estamos súper felices, porque bueno, por primera vez, porque mucha gente, yo estoy cansada cuando te dicen, ah, fueron los Florencios, ¿y quién ganó? No sé nada. ¿Y cuándo fue? ¿Y quién ganó? Y yo decía, ¿qué cosa? Viene algo de Argentina y sabemos todo en el instante. Como dicen ustedes, se va a televisar, después queda su video en YouTube, queda la página de los Florencios. Pero además se generó un material riquísimo, por ejemplo, yo antes de, porque para mí fue la primera conducción que hice, entonces miré un poco a los referentes de las ceremonias anteriores, él, Cintia, y estuve repasando y la entrevista, por ejemplo, que le hicieron a Osvaldo Reino y que... Acá. Me parece, sí, que la presentaban ahí. Estuvo buenísimo hacer entrevistas. Estuvo buenísimo. Ese material... Era lo que iba a recibir el Florencio a la trayectoria. a Nelson Manseo, a todos. Entonces vos decís, ese material, son referentes y muchas veces quedan en el olvido, no hay un documental sobre esas personas y esto vos de repente, no sé, hoy o mañana, cuando Dios le dé muchos años, pero cuando falte esa gente, tenés un material audiovisual ahí entrevistando a esa gente que fue referente a nuestro teatro y eso es gracias a la televisación. Y el premio, sea más discutido o no, toda industria del espectáculo que se aprecie en cualquier parte del mundo tiene un premio institucional. Nosotros tenemos uno que es de los más longevos en el mundo porque yo que también trabajo en España, no hay un premio tan añoso como el Florencio que cumple 60 años. Y que está bueno decir que quien lo creó está entre nosotros y estuvo el otro día en la ceremonia. Estuvo de las enumeraciones. Y siempre, Chamandú Marichal, el señor Chamandú Marichal, le mandamos un saludo. Además que está en todos lados, es impresionante. Va a haber todo. Sí, va a haber todo. Cine y teatro. Todo. Sí, va a haber todo. Y hay que valorar mucho eso también. Nosotros la verdad que estamos, que se puede hacer esto, que la visibilidad, hay tantas obras de teatro, tantos actores, tantos artistas. Se está entregando también el premio, la trayectoria que lleva el nombre de Chamandú Marichal. Claro, eso está buenísimo. Y yo también, por ejemplo, cerebro el tema de los florechos para niños porque también, así como decían que el género comedia fue muy bastardeado durante muchos años, con el teatro para niños pasa lo mismo. O sea, pasa lo mismo en el sentido de que yo me acuerdo de ir al teatro de niña y parecerme horrible. Y creo que el tema de que haya una premiación también hace que la calidad se eleve y se pretenda más y mejor. Pero el teatro para niños, vos ya lo dijiste, se hace con la misma seriedad, con el mismo sacrificio. Pero no sé si siempre fue así. Yo qué sé, yo cuando era chica, por ejemplo, no sé, veía cosas que eran bien. Claro, bueno, sí. Pero yo la vez que siempre quise teatro para niños, siempre me parece que fueron tres meses de ensayo, que tenés que bailar, cantar. O sea, es un desgaste todos los fines de semana. Le ponés toda la pasión como le ponés también a una obra para adultos. Y en el caso de las de niños, que es el palo que más he trabajado yo, que es musicales, casi todas las obras musicales de niños que he hecho, tanto como actor como director, son musicales. Lleva un tiempo la banda en vivo, en el caso de las que son con banda, las coreografías, como decías, y capaz que eso hasta en algún punto en el año termina poniendo espectáculos infantiles por encima de la producción de las de adultos. Porque ha habido años en donde la mayor producción teatral en cuanto a rubros vestuario, iluminación, técnica, banda en vivo y todo, ha estado en las obras de niños y capaz que ese año ninguna de adultos ha tenido esa infraestructura. Entonces, claro, era hora de que esto se vea como una única cosa. Sí, y además, me parece que más allá de los premios quién gana o quién no gana porque en realidad no pierde nadie, también me parece que genera como un catálogo para aquellos que se enteran de los Florencios, no tienen muy claro que no hay nominaciones ni de Ramona y no la vi, bueno, voy a tener que ir a verla. Exacto, tenés una referencia, una promoción, mirá el salto de Darwin, la combinación no la vi porque no podía ir a verla, Doña Ramona, como decís, en la cretina, un lugar no convencional que va los lunes, aparte, te quiero decir. Mirá a Sergio Blanco que uno lo tiene siempre en Francia, mirá a Sergio Blanco. Pero yo te voy a ser sincero, yo el otro día en las nominaciones encontré títulos que yo no me acordaba y ni siquiera los vi porque unos como actores tampoco nosotros no podemos ir a ver todos porque estás actuando, estás ensayando, tenés tres trabajos como tiene todo el mundo y a veces me encontré con mucha gente que es un lindo reencuentro también con todos los colegas pero la mayoría, muchos que vos no conocés y tenés una instancia de conocerlos y tenés referencias como decís, títulos de nombres, de obras, de teatros, eso es importantísimo también que se civilice esto. Encontré, por ejemplo, en el premio Revelación a Roxano Blanco, si Revelación a Roxano Blanco bueno, no había dirigido. Nunca dirigió en su vida. Nunca dirigió. Exactamente. Le pasó a Fernando Amaral también, creo que el año pasado que Revelación, que él hizo un chiste con eso que era Revelación. Claro, porque era la primera vez que dirigía. Pero claro, que se entienda también con Revelación porque nunca hiciste esa tarea. No es a los jovencitos. No tiene por qué ser jovencitos. No tiene que ver con la... Exactamente. Y eso está buenísimo como vos decís. ¿Se acuerdan con Alfredo Casero en Argentina con el tema Gimauta? Sí, claro. Que también él subió a recibir el premio y tenía una carrera discográfica atrás que lo avalaba pero sin embargo fue Revelación en la música. O sea, pasa en todos lados eso. Y respecto al 5, ¿qué nos espera? ¿Qué se puede adelantar? Al 5 y en Canal 5. Al 5 y en Canal 5. Bueno. Tenemos la fiesta el 5 de diciembre. Para empezar con un buen conductor. tenemos un... Haremos lo mejor, tenemos que estar a la altura. Vos también vas a estar ahí, Soledad. Con Leo también. Con Leo vamos a... Claro, pues está bueno diferenciar. Está la conducción del evento que es Alejandro y Cintia y Leo Lorenzo y yo hacemos la conducción de la parte televisiva. Y está buenísimo porque el público va a poder primero guardar en vivo que es la primera vez porque el año pasado se televisó pero no fue en vivo y así que este año va a ser también la primera vez que sea en el mismo momento. Y bueno, el espectáculo va a estar también como va a haber shows, va a haber espectáculos musicales. ¿Algo que sepas que puedas adelantar? Todo tiene que ser sorpresa. Yo sé que la gente... La hora. La hora. 20-30. Va a ser la 20-30. Bueno, va a haber dentro de los musicales que están nominados uno o dos van a ser parte del espectáculo del Florencio. Puedo adelantarme y decir que What's That Story va a ser parte con la banda en vivo va a estar en el Solís. O sea, está bueno. Tampoco podemos ser muy... Tiene que haber algún espectáculo, no mucho, porque si no se hace la ceremonia muy larga. Pero creo que va a ser una fiesta de toda la gente pero también no solamente de los teatreros donde el público también que consumió teatro o que no consumió tanto pero bueno que quiere ver a nuestros artistas es importante también vos con las entrevistas cuando uno va saliendo quién va ganando más allá como decía Fernando bueno, quién ganó quién pierdo o quién no no es que pierda quién no ganó quién no gane quién no gane ¿Viste? Porque bueno y yo también tendré que tener una sonrisa si la hora que está nominada lo que yo estoy no gana pero ¿cómo pasa? No, es lo mejor que tenés hacer ahí tirás todo y me voy Claro Esa entrega que es histórica es la construcción Qué histórica Vamos a ver cómo actúa Alejandro cuando diga Y a veces te sale a veces no Por ejemplo en la de niños gana el Florencio la actriz Olivia La Salvia mejor actriz que es la que dirigí y yo no sabía si en el momento si iba a aplaudir acá o no y en el momento yo me miró la miré y le dije permiso a Valeria y crucé y nos abrazamos porque claro hay cosas que son como del sentimiento Es espontáneo pero creo que va a ser un momento que va a ser único y que va a estar gracias nuevamente a Canal 5 y a todo esto que es una fiesta donde todos podamos estar presentes y también transmitiendo esto que a la gente también sea visible lo que sucede en el teatro de una vez por todas y también que después se pueda repetir en YouTube que lo puedan ver con Instagram Y para la gente que está en casa estén atentos porque todavía no está resuelto pero va a haber un montón de cupos dentro de la sala del Solís para que asistan las entradas van a darse de forma gratuita a través de Ticantel así que bueno les invito a que sigan la información de los Florencios quizás ahí en la página de Instagram se va a comunicar así que vean por allí y van a poder estar presentes también en la platea porque primero se reserva para los nominados y que hay elencos muy grandes entonces eso llena mucho las butacas pero como el Teatro Solís es grande habilitan siempre entradas para que el público vaya gratuitamente hace mucho que no se hacen en el Solís porque desde que yo estoy se hizo en la Cita Rosa en el Radisson entonces también está lindísimo que se hagan nada más y nada menos que en el Teatro Solís es una fecha redonda exactamente post pandemia como decías el año pasado ya tuvimos pero fue la sala Cita Rosa divino fue con tapabocas en ese momento fue con tapabocas exactamente y bueno y además decir que lo que es re lindo es ir al teatro y ver que siempre está lleno por lo menos mi experiencia de los últimos meses preparate el vestido y a los colegas que vayan a los nominados y al público quédense hasta el final las ceremonias televisivas en estos países le pagan a extras para que ocupen las butacas y acá pasa en la mayoría de las ceremonias que a medida que va avanzando la ceremonia y no ganes empiezan a quedar huecos en la platea y queda horrible así que por una hinchada y por que el programa salga lindo y estemos todos ahí apoyando quédense hasta el final todos gracias Evo gracias Ale placer de verdad y nos encontramos en la ceremonia